Música Morena la causa fuiste, débil triste esventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Dale un abrazo si quiera Sabe Dios si volverá Música Mañana que no te mire, yo no sé Que voy a hacer No más suspiré, suspiré Llorando por tu querer Malaya mi suerte ingrata Malaya tanto penar Aunque esta pasión me mata Yo nunca te voy a olvidar Música Adiós chata de mi vida Tu prietito ya se va Mañana se va Tu prieto, tu prietito ya se va Dale un abrazo si quiera Sabe Dios si volverá Música 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 Música